Un jovencito, un niño de unos 13 años de edad, estudiante de una escuela, fue acosado por su maestro, un profesor de la escuela primaria. El caso se conoció a nivel nacional cuando hace tres días el Ministerio de Educación comunicó que estaba separando de sus funciones a un profesor que había sido grabado mostrando sus partes íntimas a un menor de edad y que ese video circulaba profusamente en las redes sociales. Ya ustedes pueden imaginar las consecuencias que tiene para ese menor, aunque no se diga el nombre, cosa que no haré aquí, aunque no lo supamos nosotros, la comunidad sabe, la comunidad educativa, los compañeros de estudios, los vecinos, los parientes. O sea, que el daño, además del ultraje sexual y emocional que este profesor, que es un adulto y que está en una posición de poder, ha cometido sobre este niño, que estaba en un lugar donde usted asume que está seguro, porque cuando usted envía a un niño a su escuela, no es un lugar para que le ocurra esto, encima de eso tiene una difusión masiva ese video, con lo cual tiene unas características todavía peores para el menor. Yo tengo de hecho una fotografía de ese profesor, fotografía que sí se puede mostrar, la que no mostraré será el video del padre, porque si lo muestro, a pesar de que él mismo no merece que se le tenga ningún resguardo, el papá como papá, pero tiene un hijo que sí. Entonces el papá fue también grabado cuando negociaba el caso de su hijo. Yo tengo al periodista Tony Genao, que es de Moca. Tony, gracias por aceptar esta conversación con La Cosa Como Es. Buenos días. Gracias a ti, Edith. Para mí es un honor, un orgullo también. Bien, recapitulando rápido, el asunto ocurre en Cancala Reina, un licenciado de Cancala Reina, eso está a unos, digamos que 8 o 10 kilómetros de la ciudad de Moca, que es un distrito municipal de Moca, y entonces el profesor Pedro Polanco, alias Lilo... Que tenemos una fotografía de él, por cierto, lo pueden poner, por favor. El profesor de francés, y un estudiante de unos 14 años de edad, de segundo, de media, antiguo, octavo, así le llamaban, que era el segundo, él tiene unos 14 años de edad. El profesor ya, el profesor educado activamente, pero antes que esto, ya el papá, que había declarado en la calle, descaradamente, en un vídeo que ya está en las redes también, que le había tomado 50 mil pesos. Cuando eso llega a manos del Ministerio Público, hacen las indagatorias de lugar, y ellos le dan veracidad al asunto, porque con las investigaciones más profundas que se han hecho, el hombre fue apresado. Está apresado, creo que en las próximas horas le conocerán coerción, así ya, eso fue antes de ayer en la tarde, que fue apresado, de manera que va a cumplir ya 48 horas, que son de ley, y entonces, el hombre está apresado, el padre, el menor, José Luis Paulino Chivalier, y él está detenido. El papá está ahora detenido y se le va a conocer medida de coerción. De coerción, sí, creo que en la tarde de hoy, complicidad de la relación sexual, a un menor, doxenetismo y descuido de hijo menor de edad. Una tragedia para esa familia, ¿sabes? Ese papá, un poco el contexto del niño, si está siendo atendido por alguien, ¿cuál es la situación? Exactamente, hablé hace unos momentos nada más con la directora del Instituto Educativo 0606, me informa que sí, que le están dando atención psicológica, tanto a la madre como al jovencito, hoy mismo tienen una reunión en la escuela con todos los estudiantes, el joven no ha vuelto, claro, no ha vuelto a clases, pero también, según la información que tengo, es muy aplicada en los estudios, como que no, muchachos, no por este asunto, no se sabe, pero no, muchachos que les guste mucho el estudio. Sí, bueno, estamos a la espera, sí, perdona, probablemente, probablemente no sea un alumno brillante con el tipo de papá que tiene. Claro, porque es un muchacho que ha sido agredido, y que el papá ha vendido el caso por 50 mil pesos, comenzando ahí, que por cierto, hay un video, yo no pongo el video del papá, porque esto es un problema, el tema de los menores, porque si uno pone el video del papá, está descubriendo quién es el niño. Entonces, bueno, toda la comunidad ya lo sabe, pero uno no tiene derecho a nivel nacional a marcar la vida de un jovencito de esta manera. Lo idóneo es proteger la identidad, no del padre por sí mismo, sino porque es el papá de ese muchacho. Me decías, perdona, Tony. Lo más importante de todo esto, Edita, ahora mismo es que el padre, es que al profesor lo entreguen, porque había un rumor de que se había ido del país, pero no, desde la tarde de ayer se espera que en cualquier momento entreguen al profesor Pedro Polanco, alias Lilo, hay un acuerdo con algunos familiares y eso, que lo van a entregar al Ministerio Público. Gracias por ver el video.